Las estrellas en el cielo Solo de hombre no lloro, no lloro Agarrando mi pañelo, pañelo Por un hidrata pesana, pesana De una cara morena, morena De una cara morena, morena Mis ojos a mí me tienen, me tienen Mis ojos a mí me tienen, me tienen Resos en una cadena, cadena Resos en una cadena, cadena Yo no me quiero la plata, la plata Yo no me quiero la plata, la plata La plata tiene su dueño, su dueño La plata tiene su dueño, su dueño Yo quiero amarte, desamar, desamar Yo quiero amarte, desamar, desamar Para adelantar mi sueño, mi sueño Para adelantar mi sueño, mi sueño Yo soy aquel árbol, llamaba Lelí Mi llena de amor, es un beso de mí Yo soy aquel árbol, llamaba Lelí Mi llena de amor, es un beso de mí Baila, baila, baila Hermano Con la señora Isabel Díaz Baila, baila wood, burna Y la culpa, el tema Con la señora Isabel Díaz